La manera en que nosotros como familia nos ha afectado el racionamiento eléctrico son los productos de primera necesidad que muchas veces tenemos en la nevera y que no podemos guardar en otra parte ni como enlatado ni en plástico sino que son los alimentos básicos como la carne, como el pollo que muchas veces nosotros trabajando no tenemos la oportunidad de ir hasta la casa sacarlo de la nevera o ponerlo en cualquier otro sitio muchas veces se nos ha dañado la comida, no tiene la misma duración que anteriormente igualmente las frutas, las verduras, no tiene la misma duración precisamente porque los apagones a cada momento están dañando poco a poco los productos además de que en Venezuela no se consiguen las cosas además se nos van dañando productos de este racionamiento eléctrico y eso sumado a los distintos electrodomésticos que van perdiendo poco a poco la calidad y la garantía por ese racionamiento, por esos apagones que van dañando los electrodomésticos y eso ya se ha convertido prácticamente en un martirio para nosotros como familia como venezolanos y es una situación cada día más difícil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!